Vamos con la otra noticia que tiene que ver con la política internacional colombiana. Después de cinco años, Colombia vuelve a la gran proeza, al gran invento de Hugo Chávez, a UNASUR. Luego de cinco años de ausencia, Colombia retorna nuevamente a esa invención diplomática del chavismo. Colombia oficializó su retorno a la Unión de Naciones Suramericanas tras casi cinco años de ausencia. En la primera reunión del Consejo de Delegadas y Delegados, Colombia reafirmó su voluntad en esta nueva etapa de participación en el proceso de integración regional. Durante el encuentro, los países intercambiaron visiones sobre el futuro en el marco del mecanismo de integración suramericana. Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, explicó esto que significa para el país. Un reto muy grande de esta decisión del gobierno es que no implique una falta de compromiso por parte del Estado colombiano con el sistema interamericano de derechos humanos, específicamente con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, dos órganos que juegan un papel fundamental en la garantía, protección de los derechos humanos, de la democracia y el Estado de Derecho. Con base en las atribuciones del Consejo de Delegadas y Delegados, este órgano desempeñará un papel en la implementación de decisiones, la preparación de reuniones de alto nivel, la elaboración de proyectos normativos, también la coordinación con otros procesos de integración y la promoción de espacios de diálogo con el ciudadano. Colombia en Unasur, Colombia en Unasur quiere decir que el presidente Petro no va a ir a lo de Milay, claro, no tiene nada que ver con lo de Unasur, pero después de los trinos que puso el presidente cuando ganó Milay, pues las posibilidades de que asista a la posesión de Milay son 0.0, ¿me equivoco? No, no se equivoca, no señora, asume su cargo. El 10 de diciembre, eso es el próximo domingo, no va a ir el presidente Petro, pero ya sabemos quién es el delegado por parte de Colombia, va a ir el canciller Álvaro Leiva. El presidente, pues ya sabemos en varias oportunidades, ha dejado claro que no comparte los lineamientos políticos que Milay tiene para Argentina, así que no va. Y este será el primer acto internacional de relevancia al que no va a asistir el presidente después de ser el único mandatario. Recordemos que sí estuvo en la investidura de Daniel Novoa en Ecuador, eso fue el mes pasado, también estuvo en la posesión de Lula da Silva en Brasil y en la de Gabriel Boric en Chile, cuando él todavía no había sido elegido presidente de Colombia. Noticias judiciales, la fiscalía...